¡Danos los memes! ¡Sí! ¡Ya estamos listos con los memes! Y los primeros tres dedicados a nuestro querido Venao. Dimitri, así te ve tu novia con amor. Y así te ven tus amigos. Como cuando tus papás te traen cuatro taquitos, pero a tu hermanito le traen cinco. Que no le digan en la esquina el Venao, el Venao. Dimitri, cuando tu mamá te cacha tomándote fotos sexys, Damaris. ¡Chulo, actúa como normal! ¡Ahí viene la que te gusta!